Gracias de Sarli, continuamos otra nueva lucha de titanes. Aquí está este auténtico ídolo argentino, el ancho, Rubén Pichérez. Un rival, un valiente justiciero, Goldman, el hombre de oro. Es el hombre de oro que ha creado. Arbitro en esta lucha, el Conde Chafino. Adelante, Rodolfo Ysardi. Grandes posibilidades para este encuentro entre dos excepcionales atletas. Ahí está, Golden Man, Rubén Pichérez, el famoso atleta, árbitro el Conde Chafino, todo una garantía. Destrecha la mano, saludamos a ver una linda linda, eh. Venga la completa seguridad. Para el enganche, Golden Man. Golteo. Goltea muy bien, también enganchado uno y otro. En el cross están los dos. Da la cuenta el árbitro, se revuelve rápido. ¡Oy, oy, 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 oy. Para la lucha, para el encuentro. Doble Nelson por parte del Golden Man. Trata de salir Robert Peuchérez, se va la cuerda. En la caminata el cuero lo golpea, lo lleva muy bien. Caminata toca la francadilla, lo tiene tomado. Muy bien Robert Peuchérez. Se va para el Molino. El azote ahora con candado. Molino perfecto. Ahí está otra vez el Molino y el candado, el malo. En la lona. A la plancha por parte de Golden Man quedó corto. Lo dejó corto muy bien. La medio mundo, Robert Peuchérez. Va la patada voladora. Otra vez el tackle, la patada de canguro. Quedó en la lona Robert Peuchérez para el enganche. Lo tiene un tirante para el Teo ahora. Había enganchado el brazo, lo tiene un doble tirante de la pierna. Para Volantín. Ahí está en el Volantín. Lo lleva muy bien en el Volantín. Lo engancha el árbitro. Se pone en el camino. Atrás los dos. Los descalifica. ¡Una barbaridad! El árbitro con de Chafírez no se equivoca. Lo lamento porque es correctísimo. Descalificado entonces. Descalificado Robert Peuchérez. El gol del man. Una decisión del árbitro. El conte Chafírez.